Explícanos brevemente lo que hemos hecho este año, que ha consistido en la elaboración de vinagre de vino. En nuestra localidad se trabaja el vino y sus derivados, el vinagre y el aguardiente desde antaño. Con respecto al vino, deciros que hay cinco bodegas que se dedican a la elaboración industrial y la venta de éste, siendo conocido y apreciado en toda la comarca, por su calidad. Con respecto al vinagre y al aguardiente, consultaros lo que se hace de manera artesanal por muchos vecinos en sus casas. Es por ello que hemos preguntado a los abuelos y a nuestros padres para poder elaborar el vinagre. Vamos a deciros lo que hemos necesitado para poder elaborar. En primer lugar, la gorra. Fuga basa o sobrante que queda tras la fermentación del monstruo en la elaboración del vino. Esta nos fue proporcionada por un agricultor del pueblo que la tenía guardada en unos cubos grandes de plástico durante unas semanas para que alcanzara mayor acidez. Las trasladamos al colegio y una vez aquí la introdujimos en unos conos de plástico que tenía un rizo en su vaso para facilitar posteriormente al vaciado del vino. Y le añadimos agua para cubrir toda la gorra. Tapamos el cono y dejamos macerar unas semanas. Pasado este tiempo abrimos el vino y empezamos a filtrar el líquido resultante que era el vinagre para dejarlo libre de impureza. El último paso fue envasar en botellas que previamente habíamos etiquetado.